¡Suscríbete al canal! 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 Estaba hablando para que se recupere Está llorando aquí No me hagas que ha muerto la amiga Nene-chan Aquí Hanako con esto con Nene En plan de no te dejes Le da la mano O con Iko Digan SIP ¿Qué SIP prefieren Yamamoto con Nene o Nene con Hanako? Digan su pareja por favor Digan su SIP favorita Yo aún no la tengo Pero me decanto un poco más por Hanako Aunque sea un fantasma Puede existir el amor Yo sigo confiando en eso Vale Ahí queda la cosa Yo ahí lo dejo En fin Me encanta el Mochi Y el dibujo ahí Todo cómic Perdón Pero el siguiente capítulo Dime Franco Kuhn Maños Usemos una herramienta secreta Para desviar a Yashir en el baño Ah ya lo miraré ¿Entiendes? Papi Es verdad que cuando se mete en el agua se convierte en pescaditos ¿Verdad? Ya fue el trato ¿No? El siguiente episodio Aparecen cuatro Las escaleras Misaki Parte dos Que bueno Adiós pobre Pobre Neren-san Misaki Koetien Misaki no Koetien tal otro Allá vamos Koetien ¿No? Pobrecito En fin Ay Dios Me muero Así que pues Nada más Me encanta este anime Fue el simple hecho de esos misterios Este misterio es Uno de mis genios favoritos suele ser No tiene por qué obligatoriamente serlo Pero suele ser los que más me enganchan Así que pues nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Adiós 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 Adiós